Yo no pedí quererte, la vida nos reunió Hay brillo en tu camino, así es vivir de amor Yo no pedí adorarte, cuando tu alma herida Entre el odio y el rencor, miro a tu corazón Y es que este amor me hace recordar Que siempre es el mejor camino a la felicidad Volver a comenzar, sombras del pasado La envidia se ha apagado y el amor va a despertar Y un resplandor me hace contemplar Que la riqueza es grande si me vuelvo a levantar La oscuridad es luz, contigo será calma De allá a la eternidad Yo no pedí que el tiempo grabara nuestra historia Yo no pedí que tu alma se clavara en mi memoria La conexión perfecta Los lazos de una vida que seduce a mi interior Amor de ayer y hoy Y es que este amor me hace recordar Que siempre es el mejor camino a la felicidad Volver a comenzar, volver a comenzar Volver a comenzar, sin sombras del pasado La envidia se ha apagado y el amor va a despertar Y un resplandor me hace contemplar Que la riqueza es grande si me vuelvo a levantar No importa el camino Siempre será contigo De cara a eternidad No importa el tiempo No importa el camino Lo hay que Thirty-y Bank No importa lo actuar No importa lo actuar Y un resplandor me hace bate No importa lo que os doy Yo se da mayor Gracias por ver el video.